Ante el posible aumento de tarifas del servicio de agua potable, Javier Pineda Anco, jefe de la SUNAS en Puno, refirió que estas subas podrían bordear el doble de los precios que se pagaban. Asimismo señaló que de aprobarse esta nueva normativa, la SUNAS también sería afectada debido a que ya no podrán obligar a las empresas de agua y desagüe a cumplir ciertos parámetros, por lo cual estas podrían subir los costos del servicio en cualquier momento. Entonces, con este proyecto hay algunas funciones de la SUNAS que se ven afectadas. Una de ellas es la de, primero, fiscalizar para poder permitir que una empresa haga un incremento tarifario. Cada empresa tiene una meta de gestión anual, si cumple esa meta de gestión, entonces la SUNAS recién le autoriza un incremento tarifario. Pero actualmente, con el cambio normativo, ya no es necesario que pase eso. Lo que va a pasar es que la empresa si tenía programado un incremento tarifario, entonces lo va a aplicar directamente. Eso afecta al proceso regulatorio, porque estaríamos quizás teniendo la ineficiencia de las empresas. No invertí bien, no cumplí mis metas de gestión, y aún así voy a recibir todo el incremento tarifario que me tocaba. Entonces, ahí se ve afectado. También nos preocupa que se vea afectado nuestra capacidad de establecer el subsidio en forma técnica. Técnicamente se hace un subsidio, la SUNAS hace el subsidio en forma de un subsidio cruzado, focalizado. Pero ahora el ministerio lo que va a hacer es tomar esa función que tiene la SUNAS y la va a llevar a sus competencias, y ellos van a hacer un marco de cómo es el subsidio. Ahora lo están llamando un subsidio inteligente. Entonces, eso también se le afecta, se afectaría la competencia de la SUNAS, y es algo que nos preocupa. Y lo ponemos también en estas mesas para que se discuta y se analice si es que es un ente político el que debe determinar cómo deben ser los subsidios en el sector agroportable. En ese contexto, instó a la población a tener la calma, ya que esta normativa aún está en discusión, por lo que aún no se ha aprobado. Del mismo modo, dependerá del gobierno central aprobarla.